Música Música Entonces me lo corredás, porque estás emboladao, porque yo canto mis perros aunque me encuentren jaurado, aunque se encuentren jaurado, es que usted se cree gaviosa, pero como usted no droga ya tiene una linda rosa. Música Entonces si no drogas, ¿para qué viniste aquí? Yo vengo a cantar mis perros como me gustan a mí, cántelos como se gustan, pero cántelos de frente, para ver si con sus versos puede levantar la gente. Música 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 Música